qué tal amigas cómo están espero que muy bien bienvenidas a este nuevo tutorial que vamos a hacer a la bambola o muñequita del estado de aguas calientes así fue como me quedo de esta manera y esta es la que vamos a hacer en este vídeo necesitamos y las a de un milímetro de grosor ya saben que yo trabajo con eulali blanca y color morado negro y el color piel necesitamos tantito hilo para bordar los ojos la boca yo le puse estas arracadas si las tienen si no cualquier detallito que le pongan esto lo hice con la cordonera y como les digo hilo de bordar en color morado y verde para hacerle sus uvas aquí lleva dos en el frente de la falda lleva dos gallos pero la verdad ya me era muy difícil o sea no lo iba a poder hacer por eso nada más le puse las uvas pero así es como quedó la muñequita de aguas calientes entonces amigas se la empezamos a trabajar en ella les voy a dejar por aquí o de este lado no sé qué lado se lo voy a poner como tejer la cabeza para ya no entretenernos en eso este se los dejo ya ustedes la van haciendo entonces aquí en la cabeza terminamos con seis puntos bajos la primera vuelta aquí ya deslice y se ve con una cadena la primera vuelta vamos a hacer seis puntos bajos 2 2 2 3 4 5 5 y 6 esta es la primera vuelta ya del cuerpo aquí en el primer punto utilizamos subimos con una cadena y ahora vamos a trabajar en la segunda vuelta del cuerpo un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento y un aumento y por último un punto bajo y un aumento y tendremos un total de nueve puntos aquí este punto no lo cerramos porque vamos a cambiar a color blanco entonces amigas cambiamos a color blanco en ese último punto de la vuelta 2 tomamos estos hebritas aquí en el primer punto hacemos un deslizado ya con el color blanco y una cadena y un aumento en el primer punto bajo y un aumento por tres veces en esta vuelta al final de la vuelta tendremos tenemos 12 puntos aquí cerramos la vuelta número 3 en el primer punto hacemos deslizado una cadena y en esta vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo un aumento un aumento un aumento por toda la vuelta nos vamos repitiendo un punto bajo un aumento un aumento al final de la vuelta 4 nos quedarán 18 puntos en la vuelta 5 tejemos un punto en cada punto de los 18 en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto 2 3 4 y un aumento lo repetimos en la vuelta este 4 puntos bajos un aumento al final es que les quedarán 3 puntos y un total de 21 puntos cuando terminen esta vuelta número 6 de las 7 a las 9 tejen 21 puntos en cada vuelta de los 21 que nos quedan en la vuelta 6 en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto y enseguida un aumento y así nos vamos por toda la vuelta haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento terminaremos con un total de 31 puntos la vuelta número 11 tejemos 31 puntos la vuelta número 12 vamos a tejer un punto en seguida otro y enseguida un aumento repetimos en toda la vuelta dos puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 41 puntos la vuelta número 13 vamos a tejer un aumento lo hacemos esto por cuatro veces al final nos quedará un punto y un total de 45 puntos de la vuelta 14 a la 24 tejemos un punto en cada punto de los 45 hasta aquí amigas vamos en la vuelta 24 yo ya corte la hebra y la escondí ahora vamos a tomar el color morado y vamos a colocarlo aquí donde es este el primer punto por la parte de atrás hacemos 4 cadenas 4 tomamos doble hebra y ahí mismo hacemos un punto alto doble sacamos 2 2 2 y 2 tomamos doble hebra y en el que sigue repetimos lo mismo doble hebra y nos vamos haciendo aumento de punto alto doble por toda la orilla del vestido ok amigas ya que terminamos el holand del vestido ponemos el color blanco y vamos a hacer por toda la vuelta una cadena y un deslizado una cadena nos saltamos 1 y un deslizado cadena nos saltamos 1 deslizado y así nos vamos por toda la vuelta y así amigas es como queda ya por lo menos no se abre tanto con el holandcito con esto blanco ahora vamos a hacer la manga en un anillo mágico van a poner 6 puntos bajos la segunda vuelta van a hacer este punto le ponen marcador que va a ser en espiral un punto y enseguida un aumento esto lo repetimos otras dos veces más un punto y un aumento tendríamos un total de 9 puntos y así amigas es como queda ya por lo menos no se abre tanto con el holandcito con esto blanco ahora vamos a hacer la la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo lo marcamos enseguida hacemos otro punto bajo y enseguida un aumento repetimos esto otras dos veces más y tendremos 12 puntos bajos la vuelta 4 tejemos un punto en cada punto la vuelta número 5 vamos a tejer un punto el siguiente otro el siguiente otro son dos puntos bajos y una disminución lo repetimos otras dos veces más y nos van a quedar nueve puntos bajos y de la vuelta 6 a la 10 tejemos un punto en cada punto de los 9 así es como nos queda ya rematado ahora vamos a colocar el color morado aquí en el punto donde terminamos y vamos a hacer 1 2 puntos pero los vamos a tejer no como de costumbre sino al contrario hacemos dos cadenas perdón no dos puntos sino dos cadenas y ahora vamos a hacer dos puntos altos en cada punto vamos a hacer dos puntos altos en cada punto en seguida amigas ya que está la manita lista que es la parte de atrás vamos a contar con una aguja e hilo de bordar y si no tienen de este color amigas le pongan en el mismo de la hilaza por acá atrás metemos la aguja y contamos una dos tres cuatro cinco hileras hileras o sin corron rondas filas como se entienda y le vamos a dar la vuelta por aquí volvemos a meter por aquí y como no se puede rematar hasta adentro jalamos un poquito el hilo y aquí le hacemos un nudito y escondemos así el hilo y estarían listas las manguitas amigas como hacer la mano los brazos perdón y las piernas se los voy a dejar aquí escrito como les dejé la cabeza igual les voy a dejar los brazos y las piernas y para las amigas que tengan cordonera van a hacer dos cordones uno de cada color de 14 centímetros para lo que lleva aquí arriba en la cabecita las que no tienen cordonera creo que en el video de la michoacana de la muñequita de michoacán creo que ahí les dije como hacer un cordón ok y van a tejer este igual que la cabeza hasta la vuelta número 11 igual igual que la cabeza todo igual hasta la 11 y luego en la 12 van a ser 12 puntos bajos van a ser un medio punto alto un medio punto alto otro medio punto alto 2 puntos altos uno en cada punto 2 puntos altos un medio punto alto un punto bajo un deslizado un punto bajo medio punto alto un punto alto un punto alto otro punto alto dos medios puntos altos y ya se van este tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al final rematan escondemos la hebra y este va a ser su pelito y aquí le marcamos estas onditas como las trae está ahí no se le ven muy bien es que ya se me acabó la luz del día y ya estoy con la lamparita bueno entonces se van hasta terminar y este y esconden las hebras para hacer el moño que trae la muñeca atrás vamos a hacer 21 cadenas y 20 puntos bajos durante 4 vueltas ya que lo tengamos lo vamos a unir por aquí con deslizados vamos a tomar un punto y un punto vamos a tomar un punto y un punto vamos a tomar un punto hacemos una cadena dejamos una hebra larguita para este colocársela en medio del moño lo volteamos ponemos ponemos exactamente a la mitad y vamos a darle vueltas por aquí por el centro y vamos jalando ahí ya me voy muy para allá jalamos déjenme cortar este más o menos así y acá pegamos con silicón o le cosen para tenerlo ya listo y esta pistola no quiere ahorita funcionar bueno cerramos el moñito las dos tiras que tenemos le ponemos tantito silicón aquí las enrollamos y ponemos y con la otra orilla se la vamos a colocar a la cabeza de la muñeca de esta manera ponemos ahí silicón o las cosen ya que las tengan aquí se pegan el moñito por encima y así quedaría la parte de la cabecita amigas aquí ya me adelanté a abordar unas uvitas unos racimos de uvitas ahora sí que nunca queda igual pero bueno más o menos ahí le van poniendo aquí en esto de la arriba del holand de la falda entonces aquí voy a hacer uno y así los si gustan hacerlos ustedes yo cuento uno dos tres cuatro cinco esto está para este lado esto está para este este para acá entonces aquí nos toca que quede lo verde de este lado entonces metemos el hilo en color morado hacemos tres pasadas por la aguja volvemos a regresarnos por ahí y sin soltar este hilo vamos a vamos a como me puse crema en las manos se me resbala y sin soltar les digo este no le he puesto las manos ni las piernitas para que no nos estorbe y ahí ya tenemos una uva aquí arribita hacemos otra tres veces metemos donde mismo y soltamos acá de este lado vamos a hacer una dos y tres 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 pasaditas metemos el hilo por donde salió aquí ya llevamos dos uno dos y luego acá arriba vamos a hacer tres y así como este si les gusta pues lo hacen alrededor uno dos y tres uno de este lado uno de este lado tres metemos ahí metemos por donde mismo que salió la aguja y por el otro lado hacemos la última una última la última uva el racinito de uvas y ahora vamos a colocar en la aguja hilo verde para hacer las hojitas ahora con el hilo verde voy a hacer dos hojitas primero y luego la ramita no importa que se cierre la hojita este no se ve mal hacemos así por aquí en medio y vamos a hacer esto picamos inclinamos derecho un inclinado ahora sí que por donde vean qué que formen la orillita está y si no lo pueden marcar con el plumón para que salgan bien aquí más abajo así más o menos amigas suben inclinan inclinan acostadito e inclinan aquí lo voy a hacer más chiquito a ver cómo sale aquí lo hacen recto aquí inclinan inclinan es que lo hacen atravesado del punto y más o menos así queda amigas el racimo de uvas ya las que sepan burlar pues les va a quedar más bonito yo aquí en medio como les digo le hice dos muy juntitos y si no acá otra acá el que acabamos de hacer aquí y por aquí yo creo que voy a hacer otro y entonces este en seguida amigas vamos a colocar los brazos sacamos la aguja por el centro del anillo mágico jalamos y por acá por la parte de abajo aquí ya tenemos un bracito por la parte de abajo aquí en la primera hilera déjenme atinarle ya casi más o menos por aquí perdón 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 por la parte de abajo son las piernitas aquí en se lo puse en la primera aquí en la primera hilera colocamos y como yo ya le puse el pelo voy a rematar por aquí por el cuello pero ustedes ya que terminen de bordar la faldita le colocan el pelo perdón ya que terminan de bordar le colocan los bracitos para que lo puedan rematar en la cabeza y no les quede este espacio tan pequeño para rematar aquí rematamos aquí rematamos aquí rematamos aquí rematamos y aquí rematamos y aquí el bracito por abajo le van a poner una gotita de silicón y lo pegan y ahora una piernita vamos a ponerla y ya usted ustedes hacen la otra decir cómo se ponen éstas iba por abajo por abajo aquí por el cuello las sacan les digo que pongan el pelo después de que coloquen las piernas y los brazos para que puedan rematar arriba de la cabecita y jalan hasta que tope y rematamos es que aquí tome un punto de la cabecita y aquí matamos la piernita y hacemos lo mismo en la otra pierna y colocarle la otra pierna ok amigas enseguida amigas aquí arriba de esta hilera donde empezamos a hacer los aumentos una hilera arriba van a ser un cuadrado y luego la le hacen dos rayitas y ponen y las a morada en este en el hilo en la aguja y aquí por el medio van a ir pasando es puntas y dejamos hilo para ser el muñeco un poquito más y nos vamos todo alrededor de la cintura haciendo pespuntes de esta manera hay amigas perdón es que me queda muy corto aquí el espacio y cada ratito choco con la cámara bueno así se van amigas haciendo los pespuntes en todo alrededor y acá al terminar le hacemos un moñito le jalan amigas un poquito para que se le haga su cintura y luego ya hacen el moñito acá atrás los zapatitos nos falta abordar los ojos les voy a dejar en el primer comentario el link del vídeo anterior donde bordamos los ojos para que los vean y los hagan si les gustan eso sino con ojitos de seguridad así le calculan aquí así en esta hilera amigas y aquí ya está con sus ojitos bordados les digo que en el primer comentario les voy a dejar cómo bordar los este ya está su vestido completo los zapatitos está terminada espero que les haya gustado esta es la muñequita como les digo de aguas calientes este y trate de hacerla lo más parecida que se pudiera ok amigas nos vemos en un próximo tutorial déjenme en comentarios qué les pareció de qué estado les gustaría hacer una muñequita este o qué trabajo les gustaría hacer si les gustó qué les parece ayúdenme a compartir y a dejarme un comentario ok amigas les mando muchos saludos que estén muy bien bye bye